hola y bienvenidos a una nueva edición de remedios fácil 24 el día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema remedio casero para el dolor de muela con clavo de olor y aceite de coco te encantará así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema ahora vamos con la información remedio natural para eliminar el dolor de muela en un segundo bien sabemos que es más importante acudir al dentista periódicamente para mantener una buena salud bucal y que eso no hay método casero que lo reemplace pero hay ocasiones en las que nos puede doler una muela o un diente en un día de fin de semana o cuando por algún motivo no podemos recurrir a un dentista para salir de apuro y aliviar el dolor hasta poder acudir a la cita con el especialista puedes realizar un método casero que te será de gran ayuda el día de hoy te enseñaremos cómo hacerlo toma nota de cuáles son los ingredientes y de cómo hacer para que no se te escape ningún detalle de cómo se hace este fabuloso remedio casero para calmar el dolor de muela remedio casero para calmar el dolor de muelas en una sola aplicación ingredientes que necesitas media cucharada de aceite de coco orgánico media cucharada de clavo de olor molido como se hace mezcla el clavo de olor molido con la media cucharada de aceite de coco si el aceite de coco se encuentra en estado muy sólido y te parece que puede tener dificultad para integrarlo con el polvo puedes calentarlo unos segundos en el microondas oa baño de maría una vez tengas los dos ingredientes mezclados procura obtener la mezcla más homogénea posible como utilizar este remedio lo primero que debes hacer es lavar muy bien tus dientes sobre todo en la zona donde duele para poder hacer una aplicación más efectiva del remedio luego aplica un poco de esta pasta sobre el diente que te duele si el diente está roto o tiene una fisura o desgaste causado por las caries trata de que la mezcla se meta lo más posible en ese lugar para llegar más fácil al nervio y calmar el dolor cómo actúa este remedio casero este remedio casero es efectivo para calmar el dolor de muelas o dientes causados por las caries ya que el clavo de olor tiene un componente llamado eugenol que actúa como un analgésico natural es una buena alternativa para reemplazar los calmantes de farmacia pero como antes dijimos es importante que visites al dentista para tratar las caries ya que el alivio que brinda es solo momentáneo este remedio casero al ser elaborado al 100% con ingredientes naturales no posee efectos negativos o secundarios comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este vídeo suscribirte a nuestro canal y darle me gusta esto es remedios fácil 24 nos vemos en una próxima edición muchas gracias y 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